Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Y aquí llega Mañana Puede Ser Tarde, una puerta abierta a la ilusión y a la esperanza. Por Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Como cada martes a las 20 horas, directo al mundo y a vos. Martes 28 de septiembre de 2021, programa número 544. El teatro es un acontecimiento que emana vida. Volver a ver teatro presencial después de un año y medio es una verdadera fiesta. Es celebrar la vida. Es recordar que somos sobrevivientes de esta pandemia. Enciéndanse. Las nuevas luces del viejo varieté. Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Asté. Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer. De ver a los artistas, esos ilusionistas, que hacen al mundo desaparecer. ¡Prepárense! ¡Prepárense! Un crack, crack y nada, y harapos de la mer. Siempre es igual. Cartón pintado y un fondo musical. Disimular el espectáculo debe continuar. La concurrencia es fea, sonrisas por afuera, y por adentro ganas de llorar. Fernando Bruno, Coaferum Sex. Treinta años brindándonos su experiencia en Lanús. Doctor Melo, 2955, Lanús Oeste. Turnos al 4-2-2-5-1-7-5-8. Muy buenas noches, soy Rubén Damore. Te doy la bienvenida, como bien dijo Silvia, en un momento mágico donde los teatros se comienzan a llenar, se comienzan a conocer distintas obras de distintos artistas, y es el momento indicado que esta gente nos visite. ¿Qué tal Silvia? Buenas noches. ¿Cómo andás? Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, contentísima. Con gente de teatro, la magia vuelve, a mañana puede ser tarde. Feliz cumpleaños, ante todo. ¡Uy, cierto! Bueno, muchas gracias. Me encanta celebrar, pero no me encanta cumplir. Así que, celebro la vida también. Nunca nada es perfecto. Y le deseamos a la gente que nos pueden seguir por las redes, en Facebook, y nos ubican en nuestra fanpage como... Mañana puede ser tarde. Y también estamos en Instagram, donde siempre ponemos algo que tiene que ver siempre con el espectáculo, o algo cómico, o algo para reflexionar, que es... Mañana puede ser tarde, MPST. Radio. MPST Radio, así nos ubican. Y también estamos en Twitter, donde no intervenimos mucho, pero cada tanto metemos algo. Arroba MPST Radio. Gracias, Micaela, desde Radio Conexión Abierta. Gracias a Alejandra Peñalba, que nos dejó el programa, se va a dar un programa suyo, y habiendo el nuestro, como todos los martes, y que estamos a un pasito de cumplir los 12 años que se cumplirían, o se van a cumplir, y seguramente se van a cumplir el martes que viene. También le mandamos un beso enorme a Natalia Boca, que es nuestra prensa y difusión, y bueno, que se dedica a esto, a ser gestora de prensa y difusión de espectáculos y de artistas. Un beso enorme. Y como todos los martes, ahora vamos a dar difusión a tres obras, que están en cartel, que empiezan este sábado a trabajar en teatro, y le pedimos a la gente porque son para bolsillos accesibles, o sea, una cosa es el circuito comercial y otra es el circuito independiente, que justamente es mucho más accesible y se encuentran obras de alta calidad y de, pucha, unas actuaciones de aquellas. Tenemos, por ejemplo, el que le gusta Luis Longhi, que varias veces estuvo con nosotros, Luis Longhi este domingo a las 20 horas, en el Teatro del Pueblo, ahí en la Valle, al 3636-36, estrena su obra Solo queda rezar, con Carlos Weber, y las entradas se obtienen por alternativa teatral, en 700 pesos, no es algo tan grave, y la obra lo vale. La dramaturgia es de Mariano y Tito Cosa, y, por ejemplo, un resumen chiquitito, dice que inesperadamente un porteño, creador de historietas, que dormía la siesta en su casa a una tarde cualquiera, despierta en un lugar desconocido, misterioso, ante un personaje inquietante. ¿Cuál será el motivo para que una persona en apariencia poco importante resulte de interés para alguien tan poderoso? La situación imprevista lo llenará de asombro, cambiando su perspectiva para siempre. No se olviden, es Longhi, Teatro del Pueblo, domingo, 20 horas con Carlos Weber. Sí, también puede ser otra opción, unas pequeñas obras que presentan Cristina Cisca y Silvina Macri, en el Cultural Cava, el Castillo de Sandro, ahí en el barrio de Boedo, Pabón, 3939. La obra se llama Una canción, una historia, pero en realidad son tres breves obras, tributo a Sandro, en los cuales trabajan Claudio Apile, Florencia Montanucci, Cristina Friedman, Alejandro Ini, Guillermo Aragonés y Cristina Fernández. Se presentan todos los sábados a las 19.30, por alternativa teatral van a encontrar las entradas, que puede ser una obra, 500 pesos, el combo de dos obras, 900, y el de tres obras, 1.200. Las tres pequeñas obras duran 20 minutos cada una, y se llaman, como lo hice yo, Penumbras y Labios de Rubí. Así que al que le gusta a Sandro, o quiere conocer un poquito más de Roberto Sánchez, puede acercarse a Boedo, Pabón, 3939. Perfecto, y también me mandó Miriam Eva Relián, que estrena el sábado a las 20 horas, también por alternativa teatral, la obra La Niña con la Marca en el Orillo, en el Corintio Teatro, está en la calle Charcas, en Palermo, Charcas 2007-37, 1.A. y por alternativa teatral lo mismo, sale 700 pesos en la entrada, o una promoción de dos entradas por 1.200 pesos. Y un breve resumen, dice que mi niña salga a jugar en un escenario y soltarla. Es una actriz que se sube a los zapatos de su propia historia, y recorre su vida desde la mujer que es hoy, abrazando todos los momentos que construyen su identidad. La Niña con la Marca en el Orillo, es un viaje que comienza en los Ancestros, para terminar en las giras, por venir, iluminando causas pendientes, batallas perdidas, pero nutritivas, para seguir creciendo, saboreando otra vez las delicias de los primeros sabores. También recomendamos a Miriam Van Relian, en el Corinto Teatro, donde la dramaturgia y la actuación es de ella, y la dirección es de nuestro querido Pablo Razuc. Y ahora le damos la bienvenida a nuestros tres invitados, que son fabulosos y tienen un historial, una trayectoria espectacular, que los vamos a ir conociendo de a poquito, y después vamos a hablar un poco de esta obra, que los reúne, los convoca, y que deja un mensaje, más que un mensaje, deja planteamientos, para que uno piense, porque el teatro es eso, no eso, no da soluciones, deja preguntas, para que uno se vaya pensando. Hola, Mercedita Celordi, Julia Azar, Iván Steinhardt, ¿cómo se encuentran? Hola Silvia, hola Rubén, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Hola, hola a todos. Hola Julia. Bien, muy bien. Bueno, y como veníamos diciendo, que tienen los tres una trayectoria enorme, Iván, por ejemplo, que además de ser actor, y que tiene una productora con su señora Romy Pinto, también es comentarista de obras en Radio Continental, en Bravo Continental, ¿seguís estando allá en ese programa, Iván? Sí, sí, hace muchos años que tengo la columna de cine y teatro con el programa de Fernando Bravo, ya 11, 12 años, vamos, es un montón. No, muy bien, casi como nosotros, con Mañana Puede Ser Tarde, por Radio Conexión Abierta. Sí, la verdad es que mi carrera en la radio empezó mucho antes que ser actor, yo la primera vez que comenté una película fue en 1987, o sea que tenía 15 añitos nada más y ya hablaba de cine, así que hace mucho tiempo. ¿Seguís haciendo en la radio de San Pedro en la 92.3 o ahí no? No, no, eso ya es un ciclo que de alguna manera disparó este nuevo, pero eso fue algo muy lindo que sucedió ahí por el año 2002, 2003, y se extendió en el tiempo, cada vez que voy a San Pedro, por supuesto, es una cita obligada, ¿no? Pasar por ahí, porque son voces que en un pueblo se van identificando y van teniendo una suerte de bandas de sonido propia a la población, sobre todo en las ciudades como Buenos Aires, en donde la radio es una propagadora gigante, obviamente que se multiplican las voces, pero en los pueblos no es tan común eso, y eso que San Pedro es un semillero de locutores históricos, ¿no es cierto? Claro. Pero en ese sentido me parece que esa banda sonora de las voces de un pueblo dejan una estela que recorre a veces hasta generaciones, entonces cada vez que voy a San Pedro, obviamente paso por la radio. Claro, cómo no. Escúchame, le decimos a la gente que Iván Steinhardt es, por ahí alguno la puede reconocer, de dos películas importantes en la Argentina, como fue El robo del siglo, y como fue Ciudadano Ilustre. Sí, son pequeñas participaciones que por ahí nos tocan a los actores que trabajamos por ahí desde un llano distinto al resto, pero que cada vez que nos toca lo agradecemos, porque uno es feliz ahí adelante de la cámara o en las tablas, entonces en definitiva lo que queda del material que uno graba es anecdótico, el momento es cuando estamos actuando, eso me parece a mí lo importante. Claro que sí. Y hay algo que yo quiero decir, vos en enero y febrero del 2020, después de cada función que daban en el patio de actores, que es donde se está dando la obra que están ustedes haciendo, ustedes contaban al público lo que venía en ese espacio cultural, lo que se iba a venir en ese espacio cultural, y que tenía que ver con la temática de la deficiencia en el sistema de salud y la violencia de género. Luego, en marzo, sucede la pandemia y estos argumentos, estos planteos fueron acertadamente expuestos por ustedes. Fue una cosa increíble, eso porque funcionamos mucho por decreto, decretamos que las cosas van a ocurrir, entonces las dos inquietudes que teníamos mayoritariamente, que eran precisamente el sistema de salud, sobre todo como este afecta a los adultos mayores, empezando por el PAMI, o sea que ahí ya hay una historia para contar, que está creciendo y se está escribiendo, pero también el tema de la violencia de género, así que cuando empezamos, cuando decretamos eso, después de cada función, lo que sucedió fue que Marina, Bainer, la directora, nos dijo, esperen, esperen, yo estoy escribiendo, ya estaba en España, y bueno, y ahí nació el virus de la violencia, pero no lo quiero robar, es nuestro, la obra de la que estamos hablando, es la otra, o sea, no hay problema, los estamos conociendo, como el vídeo frágil, exacto, bueno, y Mercedes también tiene una historia, con la dramaturgia, con la dirección, con la actuación, en este momento estás con tres obras, en los distintos roles, vamos a nombrarlas, y después, bueno, hablamos, fundamentalmente, de la obra que los convoca, estás con Magallanes, con la dirección Magallanes Cero, el año pasado, estoy charlando, el año pasado, una obra muy interesante, otra visión de la historia, sí, sí, aunque les parezca mentira, es este año, aunque nos parezca que pasó, aunque pareciera que estemos en otra dimensión, Magallanes Cero, la estrenamos el 20 de marzo, del 2021, la ensayamos, sí, la empezamos a ensayar en el 2020, en situación de pandemia, acá en mi casa, que yo tengo un espacio, con Claudio Pasos, y ahí arrancamos, pero estrenamos este año, y este próximo sábado, hacemos la última función, en el Teatro Pairó, así que hicimos una linda temporada, acá en Cava, y la idea es, continuar con la ruta magallánica, con la ruta atlántica que hizo Magallanes, es decir, tocar todos los puertos, por los que fue pasando Magallanes, en su famosa expedición, por la cual se comprobó que la tierra era redonda, y que fue hace 500 años, así que sí, en Magallanes Cero, estoy como directora, ahí, sí, y después estoy en la obra Lúcido, que es una obra de Rafael Sprechelburg, es una, una nueva versión, que hicimos con un, un grupo de talentosos actores, con los que yo venía trabajando, ahí estoy como actriz, ahí estoy como actriz, sí, 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 la dirección la hace Sebastián Bauzá, y es un trabajo hermoso, que lo empezamos a fines del 2019, después nos fuimos a Mar del Plata a hacer temporada, ahí nos fue súper bien con la obra, y cuando estábamos por estrenar acá en Buenos Aires, tres días antes del estreno, cerraron los teatros, y ahí quedamos, hasta marzo del 2021, en donde pudimos arrancar, y acá estamos, seguimos todavía con funciones, y nos está yendo muy bien. Sí, decamos que, Mercedes, Mercedes, se inició ya en Mar del Plata, o sea, que volvió a su terruño, ahí se formó como actriz, hizo danza, hizo unipersonales también, pero no quiero dejar de nombrar que ella tuvo una mención especial del premio Vilches, que fue otorgado por la Secretaría de Cultura, el premio Derechos Humanos en Escena, de la Dirección Municipal de Derechos Humanos, y el premio Estrella de Mar como actriz protagónica de drama. ¿Es así, no, Mercedes? Sí, 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 sí. Sí, esos premios, de los que estás haciendo mención, fueron por una obra que yo escribí, que se llama El Legado, esos tres premios fueron por El Legado, donde es una obra que yo escribí, y que interpreto, pero la dirección la hizo José Tocalino. Esa obra como estuvo inspirada en cuatro casos reales de Abuelas y Madres, de Plaza de Mayo, y eran de Mar del Plata, esos casos, la obra se estrenó en Mar del Plata, y después sí, hizo su recorrido acá en Buenos Aires, estuvo en festivales, crucé el charco con esa obra también, y sigue su curso, porque sigue viva en un montón de proyectos El Legado. Claro que sí. Y Julia Sar, para que conozcan quién es Julia Sar, muchas la habrán visto en distintas publicidades, pero por ejemplo Masterplan, hasta llegó a ser una publicidad a 2.500 metros de altura, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Nos fuimos de paseo a publicitar la Argentina, a los mayores, fue una experiencia fantástica esa, fue una experiencia fantástica, pero bueno, publicidades... No, y las obras, ¿cuáles nos visitaste? ¿Eh? En las obras que participaste, y que nos visitaste en la radio, con opción abierta, cuando estábamos en la época de presencialidad, que parece haya tiempo y hace lejos, hace tiempo y hace muy lejos, por ejemplo, Bodas de Sangre, Alta en el Cielo, y Código Tartujo. Tres obras hermosas, en donde desarrollaste todo tu pionismo. La última, la última antes de, antes de empezar con esta hermosísima obra, en la que estamos, fue como el Clavel del Aire, que dirigió Loísa Tarruela. Claro. Y nosotros te conocimos... Siempre estoy muy afortunada. Te conocimos como la gringa de Alta en el Cielo, por ejemplo, como te conocimos personalmente, ¿no? Pero además sos la abuela de Lionel Messi. Soy la abuela de Lionel Messi. Claro. Y si Argentina hubiera ganado el Mundial, casi que me hubiera hecho famosa, pero bueno. Ya va a pasar. El Código Tartufo, el Código Tartufo, que es Molière, 1975, la adaptación... La adaptación... La adaptación... La adaptación es el Ordi, que fue un día en un pasillo, me dijo, estoy empezando a escribir una obra y tengo un papel para vos. Y ahí me quedé sentadita esperándolo, y después vino todo lo que vino, pero Amanda ya era mía. Y eso pasó en un hecho real, ¿no? La adaptación la hizo Merceditas junto con señora Anne y con Osiris, pero sucedió realmente en aquella fuga famosa del año 75, ¿no? Ah, sí, claro. Claro, el Código Tartufo. Sí, sí. Pero en esta obra, que es fuerte como el traje de vidrio, Merceditas está como dramaturga, como directora y como actriz. ¿Cómo es convivir con los tres roles en esta obra, Merceditas? Por momentos quisiera estar en... Por lo menos uno menos. No, es muy lindo. Yo la estoy pasando súper bien, la verdad. La verdad es que la estoy pasando súper bien. Pero también hay que decir que la obra, en estos tres roles, vienen también por etapas. La etapa de la dramaturgia fue anterior a la etapa de la puesta en escena de la dirección y de la actuación. Entonces, es como decía Julia, Julia decía recién que yo esto se lo comuniqué cuando estábamos haciendo Código Tartufo, y eso es hace un montón de años. Entonces, yo ahí tenía una idea, nada más que me estaba dando vueltas en la cabeza. Un día hablando, en el medio de un ensayo, digo, ¿sabes qué? Tengo así la fantasía de pensar qué habrá sido de Amanda y Laura, los dos personajes del zoo de Cristal, con el tiempo, ¿no? Unos 30 años después. Y esa idea empezó a rondarme la cabeza. En principio fue nada más que una idea. Y ahí le dije a Julia, Julia, vos serías la Amanda perfecta. Y ahí le quedó, a Julia le quedó sonando, sonando. Pero, ¿qué pasó? Yo escribí una versión que no me satisfizo, porque en general, cuando uno escribe desde una idea, las cosas no están del todo maduras. La escritura tiene que estar en las vísceras, tiene que venir desde otro lugar, no de la cabeza, no de una idea. Entonces, de verdad, escribí muchas versiones de la obra de Fuerte como el vidrio frágil. Escribí muchas versiones hasta que llegué a la versión actual, que si bien está inspirada en aquellos personajes, es una obra completamente diferente, anclada en una ciudad de la Argentina, en un tiempo que nos es muy especial, que es el 2001, y que cuenta esta historia. Entonces, como dramaturga hice un proceso muy largo. Como directora, tengo llegada directa con la dramaturga, entonces la dramaturga suele ser muy flexible conmigo, y me dice, bueno, sí, si querés cambiar un texto, cambialo, no hay ningún problema. Y después la puesta en escena, yo ya prácticamente ya estaba hecha, porque en principio el personaje de Laura lo hacía otra actriz, así que me incorporé en el rol de actriz, casi, les diría, como haciendo un reemplazo. Y tampoco seré yo la actriz definitiva también, porque esta obra no fue concebida por mí para ser actuada. Sí, soy muy feliz actuándola, y soy muy feliz porque estoy haciendo una obra que me gusta, que me conmueve un personaje muy lindo, y porque estoy con Julia y con Iván. ¿Entendés? Que la verdad que la paso súper bien con ellos, y también está buenísimo por un momento despegarse de los otros roles, que no es fácil estando en escena, pero se disfruta mucho. Fuerte como el vidrio frágil. Escúchame, Merceditas, vos hablaste recién de tu faz de directora, pero vos cómo hacés con los actores para no caer en la sobreactuación, o no caer en un arquetipo. O sea, ¿cómo trabajás con ellos? Bueno, diste justo en un punto que es muy importante para mí. Para mí todo trabajo de actuación, ya sea absurdo, comedia, tragedia, lo que sea, tiene que ser verosímil la actuación. Y no digo porque esté en un código naturalista, sino porque tiene que tener verdad esa actuación. No necesariamente naturalista, no es eso, pero el personaje tiene que encarnarse, tiene que estar bien adentro, y el actor o la actriz se tiene que apropiar de ese personaje. Si se trabaja desde una forma, difícilmente se pueda llegar a ese personaje. Y en ese sentido, me viene bien tener muchos años como actriz y haber tenido muy buenos directores y buenos maestros también. Porque entonces puedo transferir un poco eso a mis compañeros, que son los actores y actrices que trabajan conmigo. Pero sí me gusta mucho indagar ahí para que les vibre bien profundo y que sea muy verdadera la actuación. Creo que ahí está el secreto también. Porque el espectador también lo siente. El espectador se da cuenta cuando es de mentirita. Entonces, bueno, y acá Iván y Julia son unos genios. Sí, y lo que yo observé que estuve en el teatro esta semana, no la anterior, que han trabajado los personajes, los personajes los han construido de una forma tan fina que observando un poquito es como que le vamos sacando capas a esos personajes. Deja fluir una esencia que a simple vista quizás no se ve, pero observando cada uno de los movimientos, de los objetos, Julia, por ejemplo, carna esta señora mayor muy demandante de lo demás, pero sin embargo deja fluir esa parte femenina que aún no se ha machitado. Hay un gesto que no sé si realmente es de la obra porque o sucedió, pero Julia muestra sus hermosas piernas y vos ahí decís ah, la miércoles no es una señora ya totalmente retirada. Acá hay una sensualidad que tendría que ser explotada por la sociedad porque eso también plantea por qué dejar de lado a personas que vamos creciendo que por suerte Julia ha revertido esto porque siempre se está reinventando, siempre está haciendo cosas diferentes, nuevos desafíos. Y bueno, y este personaje que parece que ya está como en sus últimos momentos de lucidez deja ver esa parte femenina, esa sensualidad y te da como una interna en el espectador y decir pero por qué desechar a las personas cuando van creciendo si esta anciana que parece que está medio perdida tiene una sensualidad, tiene mucho para dar, ¿no? Hay muchos planteamientos en la obra, quizás es una percepción muy subjetiva lo que digo, pero me gustó mucho ese gesto y bueno, y al final muy poético, los recomiendo para que lo observen porque es muy poético y emociona. Bueno, Julia, no se anima a hablar Julia, pero Julia, a su juego la hemos llamado, o sea, ella despliega rápidamente todo su encanto, es así, ella es así, no escatima no escatima nada y la verdad es que yo se lo agradezco. Y Ruperto, yo soy bastante obediente, obediente cuando, primero desde que desde que agarro el texto y me imagino ahí y después soy bastante obediente con la dirección porque confío, porque confío en que no voy a hacer ningún papelón y este jueguito de las piernas yo tengo un dicho entre los amigos, amigues, amigas, amigos, amigues, que llegué a la actuación tarde porque si no hubiera tenido otras posibilidades, ¿viste? Otros papeles. El amor, los besos, los abrazos, los desnudos cuidados, así que esto me vino divino, salvo algún pariente que se puso nervioso todo lo demás. Mercedita, sí, y Ruperto, que vendría a ser el tercero en discordia por decirle algo, en esta relación madrid. El que tensiona, el que tensiona, es el punto de tensión, Ruperto. ¿Cómo fue moldear ese personaje? Lo mismo Iván, ¿no? ¿Cómo llegaste a armarlo? Yo le voy a ceder la palabra a Iván porque solamente un gran actor puede hacer lo que él hizo y está haciendo en este momento en esta obra, así que le cedo la palabra. ¿Y para mí? Mira, para hacer la historia corta, más corta aún, lo cierto es que esta obra ya tenía un actor que por circunstancias que solemos vivir en el Teatro Independiente salió otro proyecto y entonces estábamos muy cercanos a la fecha de estreno en términos de cantidad de tiempo para procesar y componer un personaje. Así que cuando yo hable dentro de muchos años de una parte de la carrera yo voy a poder decir que este fue uno de los personajes más lindos que me tocó componer pero a la vez uno de los personajes en donde la intuición tuvo fue un factor absolutamente determinante para poder llegar rápidamente a esto que se buscaba y digo la intuición porque cuando tenés menos tiempo de incluso recorrer el texto y empezar a hacer que esas palabras resuenen en un inconsciente que después se manifiesta a la hora de entrar al escenario pero que empiecen hacer eco todavía no hacen eco estas palabras es decir yo creo que Ruperto todavía tiene un camino más para recorrer pero al revés de lo que suele suceder en los procesos naturales en la composición de los personajes en una obra de teatro es muy probable que vayan apareciendo todavía otras cositas más sutiles a lo largo de las funciones así que lo que te puedo decir es que el instinto sirvió gracias a la digamos a la apertura y a la flexibilidad de Merceditas y por supuesto de Julia como compañera pero digo a Merceditas como actriz primero porque es con quien empezamos a pasar la letra y después como directora que también yo diría que hay un golpe de suerte porque la intuición te puede llevar a muchísimos caminos pero me parece que justo dimos en la nota musical que Ruperto necesita y que la obra necesita para Ruperto y en ese sentido soy un agradecido de haber confiado en llevar esa propuesta al primer ensayo y que efectivamente haya funcionado ahora si te tengo que decir en ese muy muy escaso muy escaso tiempo que hubo para preparar lo que sí te puedo decir es que instintivamente toqué las fibras de las los enormes la enorme cantidad de años que yo viví en San Pedro en un pueblo que también está en digamos como Bragado digamos que es donde más o menos se sitúa esta o Mechita incluso así que fui a tocar esas fibras de esa de esa musicalidad que tiene el el español castellano adentro fuera de la General Paz y del segundo y tercer cordón en donde el español empieza a tener una musicalidad muy linda y buscar por ese terreno me resultó familiar y emotivo además y entender rápidamente que Ruperto es un es un incansable laburante un un tipo que no bajó nunca los brazos pese a que hubo muchos motivos coyunturales en su vida para que bajara los brazos y se los cortaran inclusive porque Ruperto es ferroviario y ha vivido esta este desguace del ferrocarril como se ha vivido justamente en el interior y que tiene que ver con la desaparición o la la merma notable en cantidad de público y de movimiento que han tenido muchos pueblos cuando empezaron a cerrarse digamos los primeros tendidos de vía allá con Martínez de Hoz y después con y como esta historia ocurre en los albores de 2001 y yo tengo la edad que tengo yo sé que Ruperto vivió y sufrió la época en la que Martínez de Hoz cerró cerró un tercio de la red ferroviaria pero también la privatización de Menem y en este sentido el ferroviario tiene para para mí un un sentido de pertenencia a la familia trabajadora a la que pertenece independientemente del gremio o del no gremio el ferroviario se hizo ferroviario a fuerza de ir a subirse a una locomotora a acomodar durmientes y demás y eso ese trabajo de mano que se siente mucho en el cuerpo y en el deterioro me parece que impactó por lo menos ya te digo a las fuentes a las que fui a buscar y me parece que impactó de manera muy positiva a la hora de llegar a lo que necesitaba este personaje y creo que de alguna manera representa esa clase trabajadora que nunca deja de soñar y ese soñar no tiene que ver con ser dueño de un Rolls Royce o tener una isla en Creta no pasa por ahí el sueño es de una vida un poquito mejor y en ese sentido creo que es lo que yo esperaba poder llevar al primer ensayo y me parece que fue lo que sucedió porque enseguida fue aprobada la propuesta y eso es muy satisfactorio es muy lindo Mercedita en tu fase de directora ¿qué par de actores te enganchaste? Ah, maravilloso maravilloso la verdad lo estoy disfrutando y voy a decir algo que es bueno sí, lo voy a decir perdón pero está estoy dirigiendo en este momento a quien va a ser Laura en un futuro no muy lejano que es Romy Pinto y Romy y Romy está construyendo su propia Laura junto con Amanda y junto con Ruperto entonces estoy viviendo algo muy 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 enriquecedor y muy atípico porque mientras yo sigo disfrutando de la compañía de Iván y de Julia en escena y sigo gozando del placer de hacer este personaje a la vez estoy dirigiendo a otra actriz talentosísima que me está dando otras cosas maravillosas del personaje y estoy descubriendo otro personaje distinto y hermoso y entonces es un viaje muy lindo y es algo que tiene que ser vivido con mucha generosidad también decir que bueno cuando cuando los planetas se alinean como se están alineando en esta obra de esta manera con artistas tan hermosos y tan talentosos dirigir es un acto sumamente placentero porque nos podemos indagar chiquitito ir adentro ir a la sutileza como decía Iván recién entonces estamos disfrutando muchísimo de estos ensayos a pesar de que la obra ya la estrenamos y que la estamos haciendo vamos a ver que Romy sigue siendo en construcción donde la gente puede ir a verlo ya lo decimos que es en el espacio de actores Lerma 568 pero también quería sumar y decir que Romy Pinto que es la esposa de Iván y juntos formaron esta productora de vacío fértil que los ha llevado a una gira por España con una obra que se llamó de tiburones y rémoras de tiburones y otras rémoras y otras rémoras exacto y ahora están planeando también hacer otra pequeña gira por España ¿cómo es el tema? pequeña no en realidad lo que nos pasó es que pequeña en el sentido de que van a un lugar solo o la van a extender a otros países no desde que hicimos la primera gira con de tiburones y otras rémoras empezaron a ampliarse la cantidad de espacios lugares ciudades y pueblos de España ya en la segunda gira habíamos tocado Roma así que esta vez bueno ya habían salido de España claro esta sería desde que se fundó la compañía en 2017 fuimos cuatro veces de gira o sea casi una por año en promedio y ahora o sea no sucedió por lo de la pandemia pero el año que viene estos destinos se han ampliado y entonces además de tocar muchas de las regiones de España que creo que la única que nos queda afuera es el País Vasco pero después de eso será Roma y hasta ahora estamos tratando París Dublín y Berlín o sea que con obras subtituladas y la obra va a estar subtitulada en inglés está subtitulada en italiano y vamos a llevar las dos obras no solamente el virus de la violencia sino también de tiburones y otras rémoras porque es un camino y creo que las dos obras tienen todavía un muy largo recorrido para hacer así que estamos contentos en ese sentido y dejame agregar a lo que dijo Merceditas que es un placer trabajar con el equipo había ya nos habíamos cruzado antes y muchas veces en teatro te cruzas y me voy a inscribir en la pequeña lista de actores que no dicen tenemos que hacer algo juntos como alguien dice cómo está todo o sea o como esas preguntas un poco de rigor cuando yo le digo a alguien tenemos que hacer algo juntos además de decretarlo desde mi lugar es una expresión de deseo yo no le digo eso a todos la única razón por la que inmediatamente dije que sí fue porque eran Mercedes hereditas y además como guinda estaba Julia Azar con quien además Romina venía diciendo tenemos que hacer algo juntas o sea que medio como se estaban alineando los planetas demasiado bien como para decir bueno bueno tiene que porque si no uno se imagina que un proceso por el cual es convocado tiene reunión de producción una lectura esto fue meter las patas en el barro rápidamente los une la pasión por el teatro hay equipo además es más te digo más tenía ya una decisión tomada por una cuestión emocional pero el domingo cuando me saqué dos kilos de pelo que me llegaban hasta abajo de los hombros ah sí porque tenía el cabello más largo claro mientras estaba no el cabello más largo lo tenía como Mel Gibson en Corazón Valiente o sea largo largo pero o sea estaba por acá pero cuando estaba cortando ese cabello que había una necesidad que pasaba también por lo emocional los dos personajes que se me cruzaron por la cabeza que ya desde esa ficción me estaban agradeciendo eran Ruperto y el hombre que interpretó en el virus de la violencia ambos a partir de este fin de semana van a estar muy agradecidos con lo que hice muy bien bueno y donde los vemos tenemos que ir a verlos al patio de actores Lerma 568 están los domingos a las 18 horas es una obra espectacular con la cual nos vamos pensando en un montón de cosas no solamente la temática de cuidado de las personas mayores de nuestros aspectos mayores sino esa tensión que se produce con los egoísmos de las personas hasta dónde hay el egoísmo de una persona mayor hasta dónde tiene que ceder y dejar de lado su egoísmo quizás la persona más joven replantearse un montón de temas que para eso está el teatro para dejarnos pensar y yo me permito agregar algo más porque para mí fuerte como el vidrio frágil es una historia de amor porque hay como vos decís hay es cierto hay egocentrismos hay egoísmos hay dependencias pero hay amor hay amor de la hija por la madre de la madre por la hija hay amor en esta pareja hay amor y es una historia de amor yo se las planteo así a ellos cuando estamos actuando porque tiene que ver también con lo que decía Rubén hace un rato ¿no? con donde anclamos estos personajes tenemos ese amor aunque mostremos otra cosa tiene que estar presente bien profundo en cada uno de nosotros y ahí está sí muchísimas gracias a todos les repetimos a la gente que pueden verlos a estos monstruos del teatro ¿dónde Silvia? en Patio de Actores Lerma 568 domingo 18 horas y la obra se llama fuerte como el trágil vídeo le agradecemos a toda la gente que se conectó a quien nos dejó mensajes como Daniela Fernando de Bursaco Laura Branjeri Leonardo Almedo Adriana Gianpaolo Norma Sacco Raúl Rubén Tiburón Fernández María Antonia Zorrilla Luis Almeida Ale Canto Juanjo Grignac Silvia Lavalle Sandra Loscoco Zulema Cabelli Mariela T. Chowies Oscar Gabriel López Ale García Cristina Siska Laura Formento y Aníbal Silveira desde Los Ángeles Muchísimas gracias a todos y a ustedes le decimos también a Inemabel Galván nuestra artista plástica dice buen programa como siempre gracias Inemabel Galván y estás invitada a disfrutar de esta genial obra de teatro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes por la invitación un placer Gracias muchas gracias y nos vamos a los tres chau Iván saludos a Rony chau Julia nos vemos pronto un beso y arrancamos con el cuarteto Supay y con ese tema precioso de las luces del viejo varieté de Mariela Walsh y ahora seguimos con una segunda parte El Music Hall Es Judi Galán Eterna como el sol O el mar y aquel Que espera un día Cantar como Gardel Una canción La moda cambia No la fascinación A escena los artistas Mientras el mundo exista No se suspende La función No se suspende La función Damele consultores Tu asesor amigo Balances Declaraciones juradas Asesoramiento impositivo en general Damele consultores Llámanos al 4240-0574 O comunicate con nosotros A través de www.dameleconsultores.com.ar Bueno, y después de ir al teatro ¿Qué se hace Rubén? Se va a cenar Y tenemos que ir a buscar un lugar precioso Del cual ya nos recomendaron Y qué mejor que hablar con la dueña De refugio clandestino Hola Karina ¿Cómo estás? Quiero buscar un lugar precioso Me parece que tenemos un eco Karina puede ser que tengas Porque lo estaba escuchando A ver Hola Karina Te haces eco con la web Porque lo estaba escuchando Ahí estoy Muy bien No hay problema Me veía doble No, está muy bien Hola Karina ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien Muy interesante lo que Lo que escuché recién De la obra de teatro esa Me encantó Quiero ir a verla La vine a ver Sí, sí, claro que sí Es muy recomendada Porque bueno Ya como lo dije en principio El teatro tiene esa función El dejar pensando Un montón de temas Que a veces Nos sentimos más identificados A veces un poco menos Pero siempre hay que pensar En lo que estamos viendo No para buscar una solución Sino para poder armar Construir alguna idea Y de ahí sí una salida Te hace pensar El arte te hace pensar Exactamente Y vos tenés mucho que ver En tu refugio clandestino Con el arte Sí ¿Cuánto hace que tenés Este lugar Que es donde se come Muy bien Y se escucha Hermosa música Que ahora nos vas a ir contando Mirá Yo tenía todo preparado Para comenzarlo Justo cuando Tuvimos la pandemia Así que Comencé En marzo De este año Guardé todas las cositas Viste Y además Ese año a mí me sirvió Bastante Porque me sirvió Para Para nada Para Limar algunos puntos Que todavía faltaban Así que comencé Este mes Este marzo De este año Pero después Tuvimos que otra vez Porque yo cumplo Con todos los protocolos Cumplo con Bueno nada No podíamos estar Más de diez personas Encerradas Entonces traté De cumplir con eso Y comencé Este mes Ya hace tres fines De semana Que la verdad Nos está yendo Muy bien Porque está viniendo Mucha gente Nos está acompañando Mucha gente Lo cual eso Me hace muy feliz A mi refugio clandestino Me salvó la vida Digo Me hace muy bien Porque me gusta cocinar Y además Hay música en vivo Y como La música Es así Es mi casa Porque es un restaurante A puertas cerradas Y tiene un par de pisos Entonces yo cocino arriba Y cuando estoy cocinando Esto se lo confieso A ustedes Pero estoy cocinando Y escucho los aplausos Y escucho la música Y escucho a la gente Se me paran los pelos Y digo Ay que lindo Tener la casa Llena de música Y llena de arte Me encanta La verdad Soy muy feliz Haciendo hacerlo Haciéndolo Además No solamente Es música Cena También hay obras pictóricas O sea También También Por eso invito Yo sé que debe haber Muchos artistas Que te están mirando Que los miran Invito a todos Que me escriban Porque Tenemos espacio Como para poner Las obras De arte Tengo una amiga Que es pintora Y bueno Y estaba buscando Un espacio Y por supuesto Que lo tiene Y bueno Hacemos como Unas tapas Algo más Quizás no cena Pero podemos hacer Perfectamente Exposición de arte Hacemos catas De vinos También El espacio Está abierto Para crear Y Yo escuché Por ahí Confirmame Si es así Pero Cuando hay un artista Tratas de que La cena Todo Concuerde O sea que sea Algo temático Entonces por ejemplo Si no va Hay un folclorista Hay empanadas De osobuco Braseado Que son Para chuparse Los dedos Si A gomita Hago Quizás Un Si Hago Quizás Porque a mi me gustan Todas las cositas Así como poquitas Para que Te vayas Vayas probando Típica de cocinera Ansiosa Que quiero que pruebes Todo lo que Sé hacer Y a veces Tengo que frenarme Porque quiero hacer De todo O un pastel De papas O bueno Eso son Eso que se ve ahí Son Nada Las primeras Tostaditas Porque cuando vos llegás Te encontrás Con algunas Tostaditas De hummus Puede ser O de palta O de tomate Tortilla de papa Que ahora seguramente Viene la fotito Esa Que Uy que rico Va a ver Ahora A esta hora Necesitamos Una tortilla De papa urgente Esa es la vedette La vedette De refugio clandestino Si Se la ve deliciosa Que bárbaro Así que Decimos que estamos Con cena Show en vivo Música Villa Crespo Que calle Si Estamos en Bonplan Y Vera Bonplan 795 Siempre es con reserva Porque Porque es un lugar Chico Es un lugar Que nosotros Respetamos Que vos no estés Al lado pegado De otra persona Tenemos Tenemos un patiecito Con techo rebatible Corre todo el tiempo Ventilación Es más Hay siempre una mesita Para los que se quieren Todos nos cuidamos Porque nosotros nos cuidamos Y hacemos todas las cosas Con protocolo Y demás Pero siempre Hay alguien Que Nada Que les gustaría Cuidarse mucho más Entonces le ponemos Una mesita En el patio Y A veces tienen un poquito De frío Porque estos últimos días Que están frescos Yo les digo Tréguense una camperita Porque está fresco ahí Pero por lo menos Se siente cuidada Me acuerdo De El otro fin de semana Vino una La mamá de una amiga Que no había salido Hacía mucho tiempo Y para mí Fue muy emocionante Que ella pudiera Animarse a salir ¿Por qué? Porque tenía Este lugar Y este espacio En el patio Y le dije A Brigati Y se vino a Brigadita Y la pasó muy bien Eso es lo Lo que a mí me queda De refugio clandestino Cuando la gente Que se va Si la gente Que me quiere Me lo dice Bueno Está bien Pero me lo dice Gente que no me conoce Gente que viene Por primera vez Y le gusta el espacio Le gusta la energía Que hay Le gusta Escuchar música Artistas nuevos Artistas Que tengan la posibilidad Yo sé que no es fácil Encontrar espacios Para tener tu arte Y a mí Eso me encanta Y cuando vienen Y los escucho Y sé que Hay artistas buenísimos Buenísimos Y cuando vienen Y los escucho Yo los busco Por Instagram La verdad Hay muchos Que no conozco Pero me gustan Lo que hacen Los invito Y vienen Contentísimos La verdad Que está Está bueno Ahora que hablaste De Instagram Yo estuve mirando Hoy por ahí Tus fotos Tus videitos La gente Que se quiere Comunicar con vos Te busca En Instagram Por Refugio Clandestino ¿Verdad? Y ahí Refugio Punto Clandestino Ah Perfecto Hay un puntito Ahí Ese es mi Instagram Y me buscan ahí De hecho Ahí está Mi Whatsapp También Así que Cuando escriben Soy yo la que contesto Yo soy La que cocino La que contesto La que publicito La que hago el marketing La que Te canto después Porque hay veces Que canto Yo Te iba a decir Que cantás tangos Que bien Sobre una pista Sobre una pista No, no Yo tengo guitarrista No, no Tengo guitarrista Bueno, mirá El sábado Fue algo muy particular Porque vino un guitarrista Muy bueno Muy bueno Es un guitarrista Que yo admiro Hace mucho Y bueno Iba a tocar él Y me dice No querrías cantar Te gustaría Y le dije Pero yo me animo Si vos te animás Yo me animo Así que canté También el sábado Un par de canciones Como para Qué más felicidad Para mí Bueno Entonces Nos alimentamos El espíritu Yendo al teatro Y luego nos alimentamos El estómago Yendo a Refugio Clandestino Arroba Refugio.Clandestino En Instagram Y ahí Karina Te va a reservar Un lugar Se puede pagar Con tarjeta Con mercado pago Con efectivo Bueno Muchísimas gracias Karina No Gracias a ustedes Espero que sea siempre Un lleno total Y por supuesto En cualquier momento Los espero Los espero Cuando quieran Me avisan Y se vienen Claro que sí Vamos a ir A conocer Muchas gracias Muchas gracias Por ofrecer Gracias No Gracias a ustedes Gracias por este espacio Gracias No por favor Un beso Les decimos Muchas gracias A todos nuestros oyentes Que participaron Del programa Y que pronto Van a ir Seguramente Al teatro A ver fuerte Como el vidrio frágil Y después Se van a dar Una vuelta Por Refugio Clandestino A degustar Las exquisites De Karina Chau Nos vamos Cerrando el programa Con Marilena Walsh Y otra vez Chau Hasta el martes que viene Chau En tono poco Verdad Como el alcohol Uno se va Tal vez a casa Con menos soledad Por la tensión Les damos gracias Que cierren el telón Rebajen luz de cena Aquí hay alma en pena Hasta la próxima función Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado A CADEMAD Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Coronavirus Medidas preventivas En conexión abierta Queremos recordarte Las recomendaciones Otorgadas por la Organización Mundial De la Salud Lavarse las manos Con regularidad Tosear y estar